¡Suscríbete! 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 mi rumbo es buena porque soy de San Luis de San Luis, de San Luis somos señores de verdad porque soy de San Luis una capital, una capital delante de la mamá porque soy de San Luis y esas palmas que se escuchan ¡San! 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 Aquí donde vivo yo porque soy de San Luis en la ruta mira que que empezó porque soy de San Luis rumba buena mira que canto para ti cañé porque soy de San Luis ¡Dímelo! ¿Puedo traer? porque soy de San Luis mi alma te canto pa' mi coro porque soy de San Luis delante de San Luis y de San Luis somos señores porque soy de San Luis la auténtica te canta ¡Ay! ¡Con piel! porque soy de San Luis Porque soy de San Luis Porque salen adelante el músico y deportista Porque soy de San Luis Yo, yo, yo soy de San Luis Porque soy de San Luis Perito Aria que canta para ti con sabor Porque soy de San Luis Pero te digo que Con mucha cariño entonces Perito Aria que canta para ti papaya y la auténtica Para salir y para todo cañete Con amor y sentimiento Muchísimas gracias a todos ustedes ¡Dice!